Oración al Dr. José Gregorio Hernández para todos los días. Oh Señor Dios mío, Todopoderoso, que tanto has bendecido a tu amado siervo José Gregorio, y que por tu gran misericordia le has dado el poder de curar enfermos y socorrer a los necesitados, concédele Señor la gracia de curarme como médico espiritual de mi alma y de mi cuerpo, si ha de ser para tu gloria. Te pido esto Señor mío en nombre de tu amado Hijo quien nos recomendaba estas bellas enseñanzas pedir y se os dolará. Todo el que pide recibe. Pero pedir con fe. Todo es posible para quien tiene fe. Todo lo que pidierais al Padre en mi nombre os lo concederá. Concédenos estas gracias que necesitamos, en nombre de nuestro Señor Jesucristo quien nos enseñó a orar diciendo, Padre nuestro, rezar el Padre nuestro.